Se determinó que cada víctima de lo que ocurrió en Tlatlaya se ha indemnizado con un millón de pesos. Pero parece que nadie tiene interés. Ninguna de las víctimas de los acontecimientos violentos donde murieron 22 personas han solicitado la reparación integral del daño. No, es una nueva ley que podría ser de un millón de pesos. El presidente de la Comisión de Atención a Víctimas dice que por lo menos 15 personas muertas en Tlatlaya, sus familiares podrían recibir más de un millón de pesos como parte de la reparación de daños del Estado. Hasta el momento ningún familiar de las personas asesinadas o sobrevivientes se han acercado a la Comisión de Atención a Víctimas. Pues es que eran delincuentes. Imagínate la cantidad de complicidades que puede haber ahí. ¿Te consta que eran delincuentes? Pues eso es la... de ahí parte la agresión. No, nadie comprobó, nunca dijo nadie. Ya se lo dijo usted. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Tenían armas, estaban reunidos, se habían refugiado en una bodega, pero nadie ha señalado que sean delincuentes de carrera. Bueno, quien tiene un arma y están escondidos en un lugar así, no estaban planeando la fiesta infantil de sus hijos. Pero incluso siendo delincuentes se comprobó que ya estaban sometidos. Ya no los iban a... Eso tampoco se ha comprobado. Eso es esa parte. ¿Algún testigo? No, no, no se ha comprobado. Hay testiga y no se ha comprobado. No es cierto. Pues hay una comisión que preside una diputada federal, Elena Tapia, coordinadora de ese grupo de trabajo, que estuvieron dando seguimiento a este caso Tlatlaya. Desde hace cuatro meses se encuentran en espera de información que no les ha dado la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades del Estado de México en torno a los hechos. Y seguramente se espera que se olvide todo el mundo, porque es inaudito. Hay un grupo, repito, la coordinadora de este grupo, una diputada federal, Elena Tapia, insiste en que a toda esta distancia, cuatro meses, están esperando todavía información de la PGR, de la Sedena y de las autoridades de la Procuraduría del Estado de México. Obstaculizar, para que la gente vaya quedando sin la memoria del hecho, es la manera de solucionar aquí las cosas. Pero fíjate que incongruencia, porque no dan un informe final, pero sí quedan calificadas como víctimas del delito los familiares. Entonces, es una incongruencia. Si eran delincuentes, efectivamente, como se dijo desde un principio, si eran delincuentes, ¿a razón de qué los vas a indemnizar? Si fue un abuso de las fuerzas federales o armadas o lo que sea, entonces sí, pero ahí hay una incongruencia. No hay un informe claro que señale la realidad de los hechos. Ayer alguien dijo una frase así, pero, traducto, el problema de México no es la débil palabra de los políticos, sino la débil memoria de sus gobernados. Ah, no, sí. Organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos rechazaron al gobierno mexicano que descalifica los informes de Naciones Unidas sobre la tortura y desapariciones forzadas. El gobierno mexicano tiene ya por costumbre desconocer la evaluación sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Y es que desde febrero, el Comité contra las Desapariciones Forzadas dio a conocer conclusiones para el Estado mexicano, apoyado por familiares de víctimas y organizaciones civiles en Ginebra, Suiza, en donde se señala que la tortura es generalizada en el país. Todos sabemos que si tú eres aprendido, tal vez ni siquiera en una patrulla, sino en un coche particular, y antes de que te lleven ante el Ministerio Público, tratan de sacarte toda la sopa. Y se valen de métodos como la bolsa de plástico en la cabeza, por ejemplo, que no deja huellas y que te causa, sin embargo, una angustia de muerte y otros sistemas. ¿Cómo se llama usted? Se supone que eso ha sido eliminado en gran parte. ¿De dónde llama? Hay organismos que vigilan prácticamente, casi todos los casos, arrestos no ordinarios, sobre todo en las grandes ciudades. Y yo creo que sí hay un elemento de maltrato, pero equipararlo a tortura, hecha y derecha, como la que practica Estados Unidos de manera sistemática, con esos procedimientos de semi-ahogado de las personas, que le llaman waterboarding. No, aquí no existe. Es que casos muy excepcionales. Pues amnistía internacional y derechos humanos internacionales dicen que sus visitadores constataron el hecho. Y pues no nos resulta extraño. Por eso te digo yo, pueden vigilar todo lo que tú quieras, pero si en este momento me levanta alguien, aduciendo que son policías, ¿cuánto tiempo tardarán en presentarme ante el Ministerio Público? Y eso, ¿quién lo va a vigilar? ¿Por qué? ¿No? Escapa a los ojos de los defensores de derechos humanos. Claro, y a las quejas de los detenidos, ¿por qué no se atreven? Sobre todo que eso esté empantanado con que muchas de las fuerzas, pues de autoridad oficial, están comandadas por el crimen organizado y cometen actos como este que tú dices. Y son detenidos que nunca llegan a ver la presentación, sino que simplemente son desaparecidos en el transcurso de... Esos son los casos que están prendiendo el foco rojo en la comunidad internacional. Muchas fuerzas de la policía son miembros del crimen organizado. ¿Quiénes se entregaron a los de Ayotzinapa? Los elementos policíacos. ¿Cuántas fosas se localizaron de casualidad en torno a Cocula y la ciudad en donde resultó el hecho? ¿Y cuántas más después fueron apareciendo a lo largo y ancho de este país y las desapariciones que están numeradas según las denuncias de los propios familiares que se elevan, pues, entre dos, tres y cuatro mil pesos, personas? Claro, y no hay que perder de vista que Morelos, Michoacán, Monterrey, Tamaulipas, se me escaparán algunos, pero se han quedado sin policía porque son lugares donde dicen todos los policías detenidos. Todos. Todos. No queda uno. Y no regresa nunca a trabajar porque hay quien no estaba en ese día trabajando y se escapa. Hay a quien... Casi todos tienen una cola que les pisen. Ese es el problema de lo que está hablando Amistía, de una policía que está contaminada gravemente. Ahí te va. Apenas unos días, 14 elementos de la policía federal fueron detenidos por secuestro de un empresario. Ayer, siete agentes más fueron arrestados por privar de su libertad y extorsionar a un hombre. 14 primero y luego siete después. ¿Cuántos suman? 21. Nada más en una entidad. Radio Centro, buenos días. Buenos días. En Tamaulipas. Caray, pues. Imagínense si están exagerando los organismos internacionales como dice Mario Méndez. Porque ahí le agregaste, yo hablaba de municipales, tú hablaste de federales y le podemos agregar el ejército, ¿no? en un hecho que no se ha aclarado. Hasta luego.